El Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES dispuso el alza en algunos precios de combustibles para la semana del 28 de diciembre al 3 de enero. En este sentido, se estará despachando el galón de gasolina premium a 231 pesos con 20 centavos, sube 2 con 10. Y la regular, 216 con 30. Esta sube igualmente 2 pesos con 10 centavos. El gasol regular se venderá a 182 pesos con 20 centavos, sube 1 con 10. Y el óptimo, 195 con 30, sube 1 peso con 50 centavos. El gas licuado de petróleo a 100 pesos por galón disminuye 30 centavos y el gas natural se mantiene a 28 pesos con 97 centavos.